No hay más, tengo que grabar, tengo que grabar. No queda nada que se escuche bien, que se escuche a todos. ¿Listo? 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 ¿Ya está grabando o no? ¿Y tiene que estar grabando? ¿Está grabando? ¿Listo? ¿Está grabando? ¿Está grabando? Bueno, después de la vez, no está a fuego el tipo hoy. Un poco cuarto. ¿Listo? Levanta a dos de la mañana y se llega así por acá. ¿Por aquí por encima? ¿Por aquí por encima? ¿Listo? ¿Listo? Voces, solo voces como ecos, como troces chistes sin gracia. Hace mucho tiempo escucho voces sin ninguna palabra. Y mis ojos maltratados se refugian en la nada y se cansan de ver un montón de caras ni una mirada. Una nueva noche fría en el barrio, los tranzas se llenan los bolsillos. Las calles son nuestras, aunque el tiempo diga lo contrario y los sueños no soñados ya se amargan la garganta y se callan. Y eso casi siempre, pero siempre les encanta. Van quedando pocas sonrisas, prisioneros de esta cárcel de Pisa. Se apagó el sentido. Se apagó el sentido, se encendió un silencio de Pisa. Menos horas en la vida, más respuestas a una causa perdida de por qué los sentimientos vuelven con el día. Solo como un pájaro que vuela la noche libre de voz, pero no de mí. Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada sin saber dónde ir. Duro como un muerto en su tumba que murió de miedo por el valor de vivir. Las nubes no son de algodones y las depresiones son malditas. Te va distrayendo, te enroja, te lleva y te come. Te lo estima y no perdona y en algún lugar te roba la cara, la sonrisa, la esperanza, la fe en las personas. Solo como un pájaro que vuela la noche libre de voz, pero no de mí. Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada sin saber dónde ir. Duro como un muerto en su tumba que murió de miedo por el valor de vivir. Solo como un pájaro que vuela la noche libre de voz, pero no de mí. Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada sin saber dónde ir. Vacío como un muerto en su tumba que murió de miedo por el valor de vivir. Vacío como un muerto en su tumba que murió de miedo. Vuela en su tumba que murió de miedo por el valor de haber hecho Truck Rod예요ę. Gracias por ver el video.